Mi nombre es Nolis Pérez, soy la mamita de André Felipe Sanabria, José Alberto Sanabria y Daniel David Sanabria Pérez, de séptimo, tercero y segundo en la institución educativa Jorge García Augusta. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios porque en la institución los procesos académicos me tienen mis hijos en un nivel de educación que siempre soñé. Son niños que no han dejado de ser niños para vivir sus procesos académicos. Puedo verlos, cómo investigan, cómo tienen esa sed de más conocimiento. No se quedan solamente con lo que el profesor le dicta en clases, le muestra en el salón, en el aula. Así mismo, estoy muy orgullosa de verlos, cómo en medio de pandemia y aún en este retorno escolar siguen estando en cuadros de honor. Son niños que están en capacidad de ayudar a compañeritos que de pronto, como es normal, todos los niños no aprenden al mismo ritmo. Ellos están allí para apoyar ese proceso. En cuanto al retorno a clases en medio de esta pandemia, tener mis hijos en esta institución me hace estar tranquila porque puedo ver día a día cómo los protocolos de bioseguridad se siguen trabajando al pie de la letra como el primer día. Puedo ver en los diferentes grupos de WhatsApp cómo las docentes nos recuerdan, nos recalcan la importancia de traer el kit de bioseguridad. Puedo ver en los momentos en que hemos tenido reuniones presenciales, puedo apreciar en los baños, en los pasillos, lavamanos, jabón líquido. Puedo ver a las enfermeras en la entrada de la institución practicándole al niño su respectiva sexia. Entonces, estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad de pertenecer a la Salle y cómo los diferentes docentes, directivos y coordinadores van guiando nuestra institución y a nuestros niños. Muchas gracias.